El licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, hará entrega de la presea Bicentenario del Heroico Colegio Militar para distinguir y reconocer a militares que han coadyuvado en distintas áreas al desarrollo y consolidación de citado plantel educativo militar, misma que se entregará por única ocasión en esta ceremonia magna. Reciben General de División Diplomado de Estado Mayor Enrique Cervantes Aguirre, quien fungió como director del Heroico Colegio Militar del 1 de marzo de 1980 al 1 de enero de 1983 y desempeñó el cargo de Secretario de la Defensa Nacional del año 1994 al año 2000. General de División Diplomado de Estado Mayor Salvador Cienfuegos Cepeda, quien se desempeñó como director del Heroico Colegio Militar del 16 de noviembre de 1997 al 1 de diciembre del año 2000 y desempeñó el cargo de Secretario de la Defensa Nacional del año 2012.